Te pedí nada más, no te burlaras De mi amor, y mira hoy lo que has hecho Estoy perdiendo cada día, lágrimas de mis ojos Estoy pidiendo noche y día, me devuelvas el amor que me tenía Comprendí tarde ya, que me engañabas Que tu amor ya no era mío, que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo, soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco, amor mío, ¿por qué me has engañado? Te pedí nada más, no te burlaras De mi amor, y mira hoy lo que me has hecho Estoy viviendo del recuerdo, soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco, amor mío, ¿por qué me has engañado? Te pedí nada más, no te burlaras